El Seminario Internacional de Políticas de la Memoria todos los años se dedica a un tema distinto. Esta vez discutimos muy poco cuál tenía que ser el tema. Era obvia la significación que tiene celebrar los 30 años de democracia. Y en ese proceso el Movimiento de Derechos Humanos ha tenido mucho que ver. Primero, en la recuperación de la democracia. Y segundo, en posibilitar a través de su reclamo, su lucha permanente, que finalmente se pudiera a partir del 2003, cuando asume Néstor Kirchner, iniciar las políticas de memoria, verdad y justicia, que de algún modo me parece que marcan uno de los acontecimientos fundamentales de estos 30 años. Es una noticia doblemente importante porque permite conocer mejor cómo funcionaba la dictadura, confirmando lo que ya se sabía en cuanto a las políticas de exclusión de todos aquellos que pensaban distinto. Pero además también porque muestra que efectivamente todas estas cosas se documentaban. Y entonces nos permite ser optimistas respecto a la aparición de otros documentos que tal vez nos digan también sobre tener más claridad sobre el destino de nuestros desaparecidos, para poder avanzar con más rapidez en la recuperación de los nietos apropiados. Entonces en ese sentido yo creo que ha sido recibida como una noticia que muestra un camino que esperamos que podamos seguir transitando.